Estimados participantes, estimados públicos de esta tan prestigiosa Starley Capacitaciones, esta institución que día a día se preocupa por el bienestar académico de ustedes. El día de hoy me presento, soy la Magíster Ketisoreyale y vamos a conversar sobre un tema muy importante, muy interesante, también muy tocado por muchos especialistas como la que habla, pero en este caso vamos a aprender, estoy segura, algo adicional. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Del clima organizacional, ¿correcto? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que debemos evitar el aislamiento, por supuesto. Nadie se debe aislar y eso no debe estar permitido. Estamos hablando de que tiene que haber un ambiente físico agradable, un entorno donde el colaborador se sienta bien, se sienta cómodo. Debemos impulsar la RSE o llamado Responsabilidad Social Empresarial, que todavía en el Perú no está normado, no es obligatorio, pero cada vez más se van sumando empresas que están más pendientes, están más comprometidas con lo que es el desarrollo sostenible y la conciencia ecológica. También al colaborador hay que ayudarlo, hay que permitirle que se oxigene un poco porque todo nos trabaja. Entonces, se puede permitir que revise sus redes sociales de cuando en cuando como para que hagan las famosas pausas de trabajo, pausas laborales. Tienen que estar activos en los que respecto a sus herramientas tecnológicas, por supuesto, porque definitivamente estos colaboradores tienen que gozar de las últimas tecnologías con la finalidad de ser más óptimo su trabajo. Quiere decir que el trabajador no puede estar con una laptop un poco, digamos, de una generación anterior, ¿no? Tenemos que estar a la vanguardia para que el trabajo sea más eficiente y más eficaz, por supuesto. Otra de las cosas muy importantes, un punto muy importante, es transmitir la misión, la visión y los valores. En otras palabras, la filosofía de la organización. Y, por supuesto, como último punto, y no por ello menos importante, mejorar la comunicación. Y esta comunicación tiene que ser a todo nivel, entre colaboradores, entre líderes y colaboradores, entre las diferentes áreas, etc. Entonces, justamente, es importante que el clima organizacional sea determinante con la finalidad de que tu organización cada vez sea más competitiva. Y, por supuesto, aquellas que buscan lograr la productividad, ¿no? Y esto se logra, por supuesto, mejorando el servicio, ¿no? El servicio que tú ofreces, o el producto, en todo caso, ¿no? Dependiendo la naturaleza de tu organización. Y lo hacemos a través de estrategias internas. Entonces, hay que estudiar el clima organizacional, porque esto nos va a permitir detectar aspectos claves que, de manera importante, van a impactar en el ambiente laboral de la organización. Muy bien, y entonces, aquí vamos a recordar, ¿no es cierto?, algunos autores que nos hablan justamente de lo que es el famoso ser, ¿no? Vamos a resumir para nuestra vecino de la organización, ¿no? ¿Qué dice Chavienaco? Dice que constituye el medio interno de la organización. En otras palabras, él se basa en la atmósfera psicológica, en la parte emocional de los colaboradores. Para él, eso es vital. Anzola, ¿qué nos dice? Nos dice que se va a referir a las percepciones e interpretaciones relativamente permanentes que tienen los trabajadores de determinada organización. Y recordemos quién percibe, o a través de qué percibe, a través de qué interpreta, a través de mi backup que yo tengo, ¿no es cierto? Y eso influye en qué? En lo que yo tengo como conocimientos, como costumbres y también como valores. La conjugación de todo ello hace que yo pueda hacer una interpretación. Y esto, según Anzola, influye en la conducta de los colaboradores. Y eso los hace diferentes en el día. Seis dedos, que también es un exponente muy importante en lo que es recursos humanos, denomina al CEO, al grupo, al conjunto de lo que son las percepciones globales que tiene el individuo de la organización y la interacción que existe entre ellos. Entonces, estamos hablando de que estos tres autores, por eso que les decía que el día vamos a aprender algunas cosas distintas a las que hemos venido aprendiendo relativamente, pero que estos autores hablan de que la parte psicológica es importante, ¿por qué no decirlo? Es determinante en la organización. Y entonces, estamos hablando que debe existir un ambiente humano positivo y también un ambiente físico adecuado, ¿no es cierto? Donde se desarrolla, por supuesto, el trabajo cotidiano, ¿no? También estamos hablando de que el ambiente es un ambiente donde se cargan, se sienten las emociones que están plasmadas en esta organización. Porque los colaboradores las expresan, ¿no? Entonces, tenemos que partir que el clima es una percepción colectiva. No es lo que dice Ketiflores, es lo que dice Ketiflores, lo que dice Rocío Santogal, lo que dice Lucas Dueñas, etc. El clima también es satisfacción cuando el colaborador está contento, porque me siento bien trabajando aquí, ¿no? Y, por supuesto, la productividad se le da, por eso, aquí los dueños, los socios de las organizaciones tienen que prestar un poquito de atención. Satisfacción va de la mano con productividad, ¿correcto? Y también tenemos que ver cuáles son esas repercusiones en el comportamiento de los colaboradores si el clima organizacional no es el adecuado, ¿no? Estamos hablando de que existen diferentes actitudes que van a ir midiendo cuáles son los indicadores de este SEO, porque obviamente las emociones van a estar ahí y eso se va a sentir y se va a ver reflejado en una atmósfera grupal. Entonces, estimados, estamos entendiendo que el clima organizacional es vital para que exista una alta probabilidad en las organizaciones. Entonces, podemos entender que existen factores organizacionales y tendencias motivacionales que van a permitir y van a sumar para que este clima organizacional, así como está aquí, ¿no? Sea como un sol radiante, ¿correcto? Entonces, vamos a desdoblar esto. Y entonces, es importante hablar de la muchísima cultura organizacional, ¿no? Henry Aide, que nos habló en el 2004, todavía permanece en nuestros tiempos con su definición de cultura organizacional. Y él nos dice, justamente, que va a representar un patrón de muchas conductas complejas, por supuesto, de creencias, de ideas, de expectativas, de valores y también de actitudes que se van a compartir en los integrantes de esta organización. Y que esto va a ir evolucionando con el paseo del tiempo. Entonces, estamos hablando de que van sumando, y aquí están en la figurita, ¿no es cierto? Voy sumando el colaborador A, B, más C, más C. Entonces, todo eso, todo ese patrón de conductas, creencias, expectativas, etcétera, estamos formando lo que vamos a denominar, cultura, organización. Y entonces, bueno, hemos llegado al tema de lo que es cultura. ¿Cuáles son las funciones de la cultura? ¿Para qué sirve? ¿Qué sirve psicóloga Ketty Flores? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, me ayuda a definir cuáles son las fronteras, cuáles son los límites, cuáles son las diferencias entre mi organización y las demás. Entonces, así como tú perteneces a una organización, su misión, su visión y su valor no son los mismos que otra organización. Y entonces, nosotros tenemos que transmitir sentimiento de identidad a los mismos. O lo que en algún momento se llamaba fidelización del trabajador, del cliente, ¿no? Ya no era ponerse la camiseta, era tatuarse la camiseta. Pero como te dije, hoy día vamos a aprender algo nuevo. Y ya esos términos ya pasaron. Ahora sentimos la camiseta. ¿Entiendes? Ya no es que me tatúo, que me la pongo. No, no, no. La siento, la percibo. Y si yo la siento, se puede decir que está dentro de mí. Y eso me va a generar compromiso. Compromiso con mi organización. Más allá del interés personal que yo pueda tener. Sé que todos trabajamos, porque obviamente recibimos una remuneración. Pero esto de la cultura va más allá. O sea, yo me identifico, yo me comprometo, yo siento que pertenezco a esta organización y que tengo que dar lo mejor de mí cada día. Y eso obviamente aumenta la estabilidad del sistema social. Ya no hay rotaciones periódicas, porque eso no ayuda a nadie, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ven que hay organizaciones que rotan periódicamente a su personal. Otras organizaciones no. Más bien, dentro de la misma organización, lo que hacen es una promoción. Y es una promoción interna. Cuando se necesita un personal, ¿no? Se necesita un cargo, se va a abrir una sugerencia, se va a abrir una área de algún determinado grupo. Entonces, se promuevan los mismos colaboradores y ellos se sienten muy contentos. Y esto sirve como mecanismo que da sentido y que da control. ¿Correcto? Entonces, espero hasta que en este momento todos estemos muy atentos, escuchando, aprendiendo y, ¿por qué no?, recordando. No, por supuesto, porque obviamente todas estas cosas nosotros en algún momento de la universidad lo hemos visto. Pero también es importante hablar que existe una cultura fuerte y una cultura débil, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una cultura fuerte, estamos hablando de que todo el personal está convencido de que hay valores y creencias en nuestra organización. Todos, todos, todos. Yo ya sé cuáles son los valores, cuál es la misión, yo ya sé cuál es la misión. Yo lo tengo claro. En cambio, cuando hablamos de una cultura débil, estamos hablando de que no todos conocen, ¿no? De que no todos recuerdan los valores, ¿no? No me acuerdo cuál es la visión, ¿no? Entonces, no existe este compromiso del colaborador. ¿Ok? Y aquí es importante decir que hay también subculturas, como en todas las organizaciones, ¿no? Que tienen una cultura dominante y vienen las famosas subculturas. Entonces, cuando hablamos de una cultura dominante, estamos hablando de que los valores centrales son compartidos, la personalidad, orgullos, trascendidos, ¿no? Y cuando hablamos de subculturas, que no está mal, por supuesto, estamos hablando de división de departamentos, de jefaturas, ¿no? De áreas, ¿no? Como una organización. Y entonces, hablamos de separación geográfica, de repente, de edad, de género, de gusto, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Avanzamos. Y justamente recordemos que habíamos hablado también de que era importante la estabilidad emocional del trabajador, del colaborador. Y para eso, siempre lo digo en mis capacitaciones, es importante que exista una excelente y adecuada selección del personal. Y humildemente te lo digo, pueden existir diferentes pruebas, diferentes canales, pero es muy importante una evaluación psicológica que pueda determinar si esa persona, si ese profesional, si ese técnico, se encuentra mentalmente sano. Porque estoy segura que como organización vamos a hacer todo lo posible. Pero también tenemos que recibir a una persona que se encuentre estable emocionalmente. La persona que se encuentre estable emocionalmente, se siente bien consigo misma, porque va a postular un trabajo y si no coge la vacante, está bien, no se va a sentir mal. Y la persona que después sabe que puede tener otra oportunidad, porque confía en sus talentos. La persona estable emocionalmente se siente bien con todo. Porque claro, si me siento bien conmigo, me siento bien con todos los demás. Y básicamente es una persona que es capaz de enfrentar por sí misma las exigencias de la vida y de la situación. No necesita que alguien esté encima de él para que quiera con sus obligaciones. Yo soy lo suficientemente exigente conmigo misma. Ese es el punto. Y por supuesto, tiene una capacidad de resiliencia bastante alta. Es lo que necesitamos de nuestros colaboradores. Entonces, hablamos de un clima organizacional que está ayudado, apoyado en lo que es la motivación. Y acá justamente Chavienato, en su libro Administración de Recursos Humanos, en su siguiente edición, nos habla justamente de que un nivel elevado, estamos hablando de excitación, satisfacción, euforia, entusiasmo, optimismo, calidez, respectivo. Pero después estamos hablando de que tenemos un clima bajo, estamos con depresión, con escepticismo, con insubordinación, con algunos indicadores de agresividad, con pesimismo, con distanciamiento. Entonces, es muy importante tomar en cuenta este cuadro. Y existen cuatro características importantes del famoso SEO. Tiene que ser permanente. Tiene que permanecer a través del tiempo. Estas conductas, estos comportamientos tienen que ser positivos. El colaborador tiene que asumir un compromiso, justamente con la institución. Y va a depender, por supuesto, de las variables estructurales que se puedan presentar. Entonces, por favor, recordemos que el clima tiene estas cuatro características muy importantes. ¿Ok? Muy. Bueno, entonces, hasta aquí estamos avanzando. Y continuamos, ¿no? Tenemos que hacer un poco más dinámico este curso, este taller. Y entonces, aquí vienen, pues, las preguntitas, ¿no? Y yo me voy a imaginar que ustedes me van a responder. ¿Cómo identificar el lugar indicado para trabajar? Entonces, yo estoy aquí y yo quiero decir, ¿dónde voy a postular? ¿A dónde quiero ir? Porque obviamente llega un momento en el cual la persona, el profesional, el técnico, escoge dónde postular. Entonces, va a escoger, a ver, vamos a estar atentos, ¿no? Se va a medir en base a la calidad de tres relaciones interconectadas. Entonces, el jefe o autoridad, los compañeros y el trabajo. Entonces, el colaborador tiene que identificar un lugar adecuado, tomando en cuenta estas tres relaciones. Entonces, cuál es el tipo de trabajo, cómo es el tipo de trabajo, cómo va a ser mi jefe, cómo es como autoridad y cómo se relacionan mis compañeros. Entonces, tú ahí, obviamente, cuando lo ingresaste, vas a poder identificar si este es el lugar donde debes permanecer. Y siempre vive, ¿no? El colaborador decide. Y decide cuando, así como tú, tiene las capacidades bastante desarrolladas. ¿Por qué? Porque obviamente, como tú, se capacita. ¿Y se capacita dónde? En la mejor institución. Está la capacitación. ¿Ok? Continúa. La responsabilidad de mejorar el CEO. ¿De quién es? ¿El jefe? ¿El dueño? ¿De quién? Es de toda la compañía. O sea, ojo, aquí no hay que... Eso le corresponde a recursos sumados. Eso le corresponde al marketing. No, 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 estimados. Todos sumamos. Entonces, la percepción de los colaboradores más la cultura organizacional va a ayudar a mejorar el clima organizacional de esta compañía. ¿Y cuáles son esos factores que influyen en el clima laboral? Obviamente, estamos hablando de liderazgo, de las relaciones interpersonales. ¿Quién es líder? Es una persona que ayuda, que motiva, que acompaña, en el cual los demás se apoyan. Y, obviamente, este líder tiene que promover que las relaciones interpersonales sean altamente satisfactorias. Recordar un cumpleaños, hacer cumplidos, recordar fechas importantes para esa persona y, ¿por qué no?, también acompañar en los momentos de tristeza. Acuérdense que la charla de hoy justamente se basa altamente en el aspecto que se conoce para elevar el sexo. Hablamos de compromiso, identificación. Hablamos de que existe una excelente organización. Si esto se da, entonces estamos muy bien dentro de la organización. Y, pues, ¿de qué estamos hablando? Y creo que lo he puesto, no, creo, no, ahí está, ¿no? Está en el medio. ¿Y qué significa estar en el medio? Remuneración. Remuneración. Porque todos, todos, estamos esa, ¿no? Remuneración, ¿cierto? Que esta remuneración sea la adecuada. Sea que indique que tú estás valorando a este profesional y el profesional, con mucho gusto, va a seguir trabajando contigo. Claro que sí, pero cuando el profesional no se siente bien remunerado, ahí comienza un poco a pensar en buscar otras opciones, ¿no? Y ahí también hablamos del reconocimiento, porque todos los dineros, también, como te explicaba anteriormente, ¿no? Recordar una fecha positiva, recordar mi cumpleaños, recordar por qué no y acompañar en un momento doloroso. Reconocer porque fue el mejor de los vendedores y también acercarse y preguntar por qué este mes le fue tan mal a este colaborador. No solamente mirarlo como un número, como una cantidad, sino mirarlo como persona, que es lo que yo te estoy explicando el día de hoy. Y hablamos de igualdad, a todos por igualdad, ¿ok? Y aquí viene un videíto, algo breve, de clima laboral. Atenso. Jefe, tengo que contarle lo que ha hecho Paloma, qué fuerte. ¿Qué Paloma? La de Recursos Humanos, estaba en la sala de fotocopio... Oye, espera, espera. Esto que me vas a contar, ¿lo has pasado por el procedimiento de la VBN? ¿Procedimiento que...? A mí no me ha llegado ningún comunicado interno. Es un comunicado más bien externo, cariño, que uno ha de traer de casa. ¿Me comprendes? No, ¿en qué consiste? Consiste que tiene que coger la información y pasar por el primer filtro, que es de la V, de la verdad. ¿Estás segura que es completamente verdad esto que me vas a informar? No, yo le oí a Raquel que se lo comentaba a unos compañeros. A ver, que yo no estaba escuchando, que lo oí de pasada. Al menos lo habrás pasado por el segundo filtro, que es la V de Beneficioso. ¿Es beneficioso para Paloma lo que me vas a decir? Hombre, beneficioso lo que viene a ser... no, todo lo contrario. Vale, vale. Entonces, el que queda es el de la N de necesario. ¿Es realmente necesario que yo sepa esto que tanto te inquieta? La verdad que no. Entonces, si no es verdad, ni beneficioso, ni necesario, apuremos el cafelito y a trabajar. Pues tiene razón, jefe. Vale. ¿Qué reflexión podemos hacer de esto que acabamos de ver? Los rumores son una tipología de comunicación informal muy extendida, lamentablemente, en el universo empresarial. Es una práctica que a veces no lo tomamos muy en serio, pero que puede causar graves problemas intoxicando el buen clima laboral. Todos los rumores tienen un efecto boomerang, o sea, tarde o temprano volverá en contra de quien lo ha difundido. O sea, en este caso, estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Cuando difamamos o compartimos la información negativa de alguien, estamos debilitando el equipo. Y como nosotros también hacemos parte de este equipo, estamos debilitándonos a nosotros también. O sea, no es nada inteligente, ni ético, ni moral. Así que la próxima vez que vayas a emitir una opinión sobre alguien, pregúntate si esta información pasa por el filtro de la VBN. Bueno, os deseo un buen día de trabajo. Y no te olvides que tienes que ser el cambio que quieres ver en la empresa. ¡Hasta la próxima vez! Muy bien. Y entonces, vamos a hacer un paréntesis en este momento, justamente por lo que acabamos de ver que es sobre este video tan interesante. El clima laboral muchas veces se ve empañado, perturbado, porque escenas como esta, ¿no? Donde alguien le cuenta algo a alguien, entonces se pasa por el triple filtro. Si es verdad, si es beneficioso o si es necesario. Y tal cual lo han explicado. Y esto se hace mención al famoso filtro de Sócrates, el famoso triple filtro, que habla de verdad, de bondad y de utilidad. En otras palabras, estimados, si hay algo que no es verdad, que no es bondadoso y que no es útil, no debemos tomarlo en cuenta. Para mí ha sido un placer que Tiflor y Yale estuvo el día de hoy compartiendo un tema muy importante. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Roxana Giselle Pereira Mestas, soy abogada de profesión y actualmente vengo desempeñándome como asesora en mi salud. Y también he sido jefe de recursos humanos en distintas entidades del Estado. Hoy vengo a invitarte al curso de especialización en asistente de recursos humanos, donde aprenderás conmigo distintos temas que son de utilidad para tu carrera y para tu desarrollo profesional. Vamos a ver temas como contrataciones, como fiscalización laboral, procedimientos de evaluación de desempeño de personal, entre otros. Además de ello, veremos importante casuística que te ayudará a resolver los principales problemas dentro de tu entorno laboral. ¡Te esperamos!